Siempre recuerdo los corredores, mi ventana de balaustre, el viejo patio donde jugaba, el aljibe, mi gente, la serenata, mi santa cruz que tanto amo. Camba es aquel que por las noches se pone a soñar, bajo la luz la noche de abril y en su bohemia se pone a cantar. Camba es aquel que da la mano sincera y leal, que lo da todo por una amistad. Ley del cruceño es la hospitalidad. Aquel que sale de su terruño y entre las alforjas lleva la ilusión, entre la aurora el sudor y el surco se va forjando su gran baitití. Camba, yo soy así. Aquel que ama, aquel que ríe, aquel que sueña, aquel que vibra, aquel que quiere ver a su gente feliz, aquel que sufre por ti. Soy un canva enamorado de su terruño y su poblado. Soy un canva enamorado de su terruño y su poblado. Camba es aquel que, si bebe la sea en la zona de la ciudad y su generosa que tiene un problema de la ciudad. Y yo soy un canva, maravilloso y suha que se pone a soñar, y yo soy un canva en la una terruño y suех de la vida. Y yo soy un canva. Y yo soy un canva, y yo soy un canva. Y yo soy un canva en la zona de la tierra y yo soy un canva. Y yo soy un canva en una en la zona de la cima de la ciudad y él y yo soy un canva. Camba es aquel que lleva altiva su raza y su piel que da la vida si hay que defender su tierra linda o su bella mujer Camba es aquel que siempre vuelve a su pueblo natal y aunque esté lejos en otro lugar grita su sangre morena al cantar aquel que sale de su terruño y entre las alforjas lleva la ilusión entre la aurora el sudor y el surco se va forjando su gran paititi Camba yo soy así aquel que ama aquel que ríe aquel que sueña aquel que vibra aquel que quiere ver a su gente feliz aquel que sufre por ti Soy un Camba enamorado de su terruño y su poblado Soy un Camba enamorado de su terruño y su poblado